Hola amigos, soy César con César y Pamela.com y vamos a ver los detalles del gran evento en Las Vegas. Arrancamos. Me di cuenta que la mayoría de nosotros veníamos de WorldVentures, donde nada más podíamos ofrecer viajes. Y la gente a final del año no está pensando en eso, en comprar una membresía de vacaciones. Pero cuando llegó el viernes negro, yo sé que no fue perfecto, pero por primera vez en la historia tuvimos paquetes de Navidad para que nuestros amigos y familiares pudieran comprar algo que antes no podíamos hacer. Antes nuestro año en WorldVentures era de febrero a Acción de Gracias, porque después de esto llegaba la temporada navideña y era difícil que la gente se uniera a lo que estábamos haciendo. Entonces nos enfocamos en Black Friday por tres semanas y tuvimos el día más grande para Secret que jamás han tenido en su historia. Y llegó el año nuevo. Dijimos, bueno, nutrición. Empezamos a hablar, antes hablábamos de cuidado personal nada más, pero ahora empezamos a llamarnos la empresa de estilo de vida y tenemos diferentes paquetes, diferentes estrategias. La gente toma resoluciones de año nuevo, gana más dinero y estar en forma. Aquí estamos, podemos ayudarte a hacer tus resoluciones de año nuevo. Estamos aquí para ayudarte. Por primera vez pensé, ahora estamos en un juego donde podemos ayudar a la gente con este increíble producto nutricional que vino del Dr. Howard Cohn. Si no has visto sus videos o lo has estudiado un poco, te has dado cuenta que no es nada más un doctor que estaba sentado en un laboratorio. No, él tiene una pasión para networking. Él hace 30 años estaba sentado en un seminario de Marc Cassetta y entendió que si ponías una línea de productos, él tiene una fila larga de pacientes que quieren verlo. Y eso lo utiliza para probar como su laboratorio de prueba. Y dijo, mi meta es que mis pacientes que ven aquí no tengan que regresar conmigo. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer? Crear ese sistema de nutrición. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuidado personal, después nutrición, ahora a principios del año. Y ahora es hora de arrancar un reto. Arrancamos un reto en Florida. Nos unimos con nuestro equipo que es GPN, Get Pay Nation. Y algo increíble empezó a ocurrir. Empecé a ver una forma de ayudar a la gente. Una forma diferente que lo había visto antes. Gente que estaban nada más ahí en WorldVentures como miembros, saliendo de su caparazón. Gente empezando por ir por sus metas físicamente. Y les ayudó financieramente. Porque se inscribían a la suscripción de autoenvío. Hicimos el, después hicimos el Blue Friday y también hicimos Explotar. Y nos dimos cuenta que no era el resto residual. Nos ayudó a ganar mucho dinero una vez. Pero ganar residual, estuvo bien ganar millones de dólares, vender millones de dólares. Pero también queremos hacer el residual. Entonces dijimos, ok, vamos a arrancar ese reto de salud. Y me di cuenta del equipo. Le dije a mi amigo Troy y Jeff, a Mark. Y le dijeron a Jefferson y a Matt. Y todos los diferentes líderes. Y empezamos a unirnos. Y dijimos, ¿saben qué? Tengo una visión de algo grande que quiero compartir. Y dije, si todos arrancamos nuestro reto al mismo tiempo, para finales de marzo, ¿qué tal si hiciéramos una locura? Lo que llamaría. Una fiesta que tomemos control de un lugar total. Ahora sé algo. Este grupo que me está escuchando en ese momento, nadie sabe, nadie sabe hacer fiesta como nosotros. La gente va y vuela y vacaciona, pero ahora empezó otra vez, pero no como nosotros sabemos hacerlo. Debe haber una recompensa para este reto. Y no hay nadie en este grupo que sepa hacer fiesta como los que están en este grupo en ese momento. Y vamos a arrancar. Vamos a apretar el botón de reset, de refresh, para lanzar otra vez. Te voy a explicar mi visión que tengo. Necesito que me ayuden. Conforme camino aquí, síganme por favor. ¿Pueden ver aquí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Este es mi pintarrón. Y aquí está el reto. Lo que vamos a hacer. Hay una nueva piscina. Yo vivo aquí en Las Vegas. Un casino que acaba de abrir, que se llama Circa. Cuando lo abrieron, lo abrieron con una piscina para estadio. O sea, puedes, es una piscina de cuatro niveles para cuatro mil personas y está diseñada como un estadio deportivo. Tú puedes estar sentado en la piscina y hay unas pantallas grandísimas. Y aquí es donde empecé a ver las mejores pantallas que existen. Y tú puedes verlas desde tu piscina. ¿Qué tal si pudiéramos hacer, poner nuestros logos? La empresa del estilo de vida. Y los logos de tu equipo. ¿Qué tal si pudiéramos poner todos nuestros logos ahí arriba, en la pantalla más grande del mundo, con nosotros ahí? No quería que fueran los logos, nada más. Yo quería recompensar a los que hicieron el reto de 90 días. Comer mejor, tomar tus suplementos, suscribirte al autoenvío y ahorrar. Trabajar, hacer ejercicio. Estoy algo súper dolorido. Estoy en el día tres del reto. Yo sé que el recovery me está ayudando, pero si no has hecho piernas por un año como yo, estoy súper adolorido. Después de 60 días, tuve la visión. Pensé, le hablé a Isaac, el fundador de Secret. Le hablé a Jesse, Karen Royal. Le hablé a Mustafa. Y dije, ok, estamos dentro. Y le hablé a Marcus Sera. Y dijo, también, estoy dentro. Troy, Jeff, Martin, Matt, todos. Estamos, vamos a venir todos. y va a ser en el Circa, en el Estadio Circa, que es una piscina. Tenemos equipo grande en GPN, pero no sería suficiente gente para rentar todo en la piscina. Esto es lo que me dijeron en el hotel. Para darnos control de las pantallas, total control, y ponerte tus fotos ahí de antes y después, de las vacaciones y de los rangos. En marzo, tienes que tener suficiente gente para que puedas dominar toda la piscina. Y empecé a tener la visión, imaginándome. todos ahí en sus trajes de baño, como en marzo, 21 a 25, y todos estuviéramos ahí, en nuestras piscinas, y somos nosotros nada más. Una piscina gigantesca con una super pantalla y Marcus Sera haciendo un entrenamiento nosotros ahí en la piscina. y puedes ahí pasar tiempo con Isaac y Matt Morris, David Peach, todos ahí. Pero es un entrenamiento que nunca hemos hecho antes. En una piscina donde te pueden dar valor lo mejor de lo mejor entrenamiento en tu traje de baño. Es como de 8 a las 12, algo así. Y de las 12 en adelante empieza la fiesta con un DJ en vivo. Vamos a tener un DJ. La piscina está a una temperatura perfecta para que si está un poquito fresco afuera no pasa nada. Y todos ahí con la mejor fiesta de piscina VIP en el Estadio Circa. Pero necesito tu ayuda. Esa es mi visión. Lo que vamos a hacer puedes ver vamos a lanzarlo. No solamente vamos a tener la fiesta en la piscina. Quiero que vengan. Quiero que sea un dream trip. Quizás un escape secret. No sé cómo le llamemos. ¿Qué tal si todo ese casino fuera nuestro también? Algo que nunca se ha hecho. Hemos tenido entrenamientos en Vegas antes pero no hemos podido tomar todo un casino. Un entrenamiento en una piscina. Nunca hemos hecho una fiesta en la piscina de las más grandes que existen. ¿Qué haríamos? ¿Qué ocurriría con tus redes sociales? ¿Qué dirían todos tus haters? Que dicen ah, no están viajando. Ya no van a ir a sus eventos. Vamos a romper las redes sociales con las fotos, videos, con tú y tu equipo. En esa increíble pantalla y esa piscina en tu Facebook, en tu Snapchat. ¿Qué tal si pudiéramos en el Mirage quedarnos ahí que está en el centro de la calle principal de Las Vegas? ¿Podríamos nosotros dominar todo el hotel y seríamos nosotros ahí nada más? Si tenemos suficientes personas. Esto es lo que voy a hacer. Ya va a regresar la imagen, no se preocupen. ¿Ya regresó? ¿Ya regresamos? ¿Listo? ¿Me ves, Martín? Claro, siempre. ¿Me ves, Martín? Sí, sí, sí. ¿Me sientes? Sí, siempre. Ok, aquí necesito que ustedes participen para hacer ese sueño realidad. El entrenamiento y la fiesta en la piscina. Cuatro años, Mark Cicera, Isaac, todos los líderes y la fiesta 35 dólares por persona. Simplemente para llegar a la piscina si quieres verla. Eso es para todo el entrenamiento y la fiesta en la piscina. 35 dólares. Es lo que estoy pidiendo. Necesitamos saber si vamos a tener suficiente demanda para hacer esto. Vamos a un entrenamiento, no importa. vamos a estar en la piscina pero para tenerlo solo para nosotros me encantaría hacer esto. Si no, vamos a tener que hacer el entrenamiento en otro lugar. Necesito saber quién está conmigo, quién viene, quién está dentro para hacer el evento más increíble en la historia de la industria. 35 por persona. Si vas a venir, yo sé que todavía no puedes comprar tu vuelo o el hotel, pero necesito saber si vas a venir. 35 dólares. Es lo que te estoy pidiendo hoy. Necesito saber cuánta gente será 500 o 4,000. Necesito tu ayuda. Entre más gente tengamos, mejor será todo. Puedes enviarme por cash app, por Venmo, por sell. En cuanto hagas eso, te voy a dar un recibo y será tu boleto para el evento. Vamos a tener esto en línea. El Mirage, mi amigo Jeff Wolf, él tiene conexiones aquí como nunca lo he visto. Jeff Wolf está con el presidente del MGM. Le habla a su amigo que se encarga de toda la ciudad básicamente. Le dice, tenemos un grupo que vamos a encontrar algo grande. Vamos a arrancar algo grande y vamos a lanzarlo con un precio y un evento, este evento como nunca lo hemos visto. Entonces tenemos el Mirage en el centro de la playa, de la calle principal. Es donde están los mejores piscinas, los mejores eventos. Tenemos por cinco días y cuatro noches. Si haces doble ocupación, dos personas por cuarto, $190 dólares. Incluye todos los los extras. Si ves los cuartos en Vegas, normalmente te dicen en un precio, luego te añaden los impuestos. No, aquí no. Todos los gastos ya para cinco días y cuatro noches, $190 dólares por persona en ocupación doble. Algunos de ustedes dicen, si hay espacio en el cuarto, hay espacio para más. Si hay cuatro personas en un cuarto, noventa y cinco dólares por persona, noventa y cinco dólares cinco días en el Mirage. Todo, todo incluido. Vamos a hacer las matemáticas. Entrenamiento con el fundador, con Marca Cera, con todos los que ganan más dinero y una fiesta VIP privada en el Circa Stadium. Cinco días, cuatro noches en el Mirage, doble ocupación, $225 para todo, por persona, por todo. También por la fiesta incluida, eso es increíble. Es un precio solo una locura. $130 por persona si se queda un cuarto en un cuarto para todo. El link para el cuarto va a estar el viernes, el jueves o el viernes porque hoy la noche yo entiendo que no tengo todos los detalles pero necesitamos su ayuda. Necesitamos saber cuántos cuartos vamos a tener, si podemos reservar toda la piscina para nosotros nada más. Lo antes posible, por favor. Yo sé que todos procrastinamos. Si hay una posibilidad que tú vengas, por favor, por lo menos envíame $35 para decirle los próximos dos días a los del hotel que lo vamos a hacer para que sepamos qué esperar y a los del Mirage para que haya suficiente para todos para que sea parte de esto tienes que ser en uno de nuestros retos y tener una suscripción de $100 no nos importa que compres pero queremos que estés aquí con nosotros. Es algo como nunca lo he visto antes 10 años, 15 años, 20 años cuando la gente hable de la empresa del estilo de vida para que recuerden es cuando esto arrancó cuando esto empezó y arranquemos como un cohete y seamos la empresa más grande del mundo la gente va a estar hablando de nosotros y van a estar diciendo recuerdo cuando arrancó y estuve ahí en Las Vegas y no me lo perdí años de ahora vas a poder contar tu historia siempre quería ser la persona que pudiera contar tu historia no quería contar la historia de alguien más quería estar ahí quería ser de los pocos que van a estar ahí y vamos a poder hacerlo vamos a lanzar la empresa más grande del mundo del estilo de vida Secret familias eso está increíble nos vamos a ver muy pronto en Las Vegas el momento perfecto la empresa perfecta con el trifecto el entrenamiento perfecto lo tenemos todo verte mejor sentirte mejor y experimentar el mundo nos vemos en Las Vegas gracias